no styles completo navajo, agrivi ¡Suscríbete! These kids are awesome. They are wonderful. These ones will also buy the Irish kids. Unfortunately everybody has a decent time. So you have an Asian car boy, I can see the way toajes. Él fue un partido ¿Han? ¿Ao no? ¿Y el sacerdote? ¿De dónde la caroda, por dentro? Guay, es un poco a poco a poco Guay, es un poco a poco Guay, es un poco a poco ¡Gracias! ¡Gracias! Naka-ing-game pa paali eh E ba talaga nagagawa ng cellphone no? Okay, tatang lang walang cellphone dito eh Ito, mga kagre Tito, trito eh Kakagre, tutulog muna tayo Tugulan toko ako, naman sila binok Amaya amaya tatapos na yun, tsaka tayo mag-lap These are not finished, pasture paper Nag uuwi na yung mga manan namin yung binok el final o el final nos quedamos si no se quedamos estáis estáis vamos a seguir es un rato nos vamos vamos a ir ¡Gracias! Yielo Ahora mga kagri, vamos a ir a la tarde Vamos a ir a la tarde, es muy bueno Mga kagri, es muy bueno Es muy bueno Seguimos Vamos a ver, nos vamos a ir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, es un spray No, es un spray Es para que se hagan Sí Este es el alamán Es el alamán El alamán es el alamán ¿Verdad? 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 a oh i i i ai mes espalé palé 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 ycomm y y y y 20 minutos después, nos llevamos y mami y yo convence todos los días después no ¿está bien? ¿No puede ser? ¿No? ¿No puedes ser? ¿No puede ser? ¿No me gusta ser? ¿No puede ser? Es un arma es porque nosotros usamos la cámara Boss Philippe Gracias, señor presidente. Tengo un poco de 8,000 de mía. ¿Vale? 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 No, no. No, no. No, no. ¿Vale? Pero ¿Vale? 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 ¿Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, valctor de salvación? ¿Tradez el caño? Con él, ¿A pronto, todos los pitanes no? ¿Pópton Watch Dogs? ¿Ne mal? Pero no, es un poco más de la gente. No, por eso no. Pero tan grande y tan grande. Como que es, hermano. Es cierto, es cierto. No, 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 necesito. No, 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 no. No, 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 necesito la gente. Un abrazo de la mano. Un abrazo de la mano. Vamos a la mano de la mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¿id Aún lo que pido? Ako' na Binok Ako' na Ako' na Ako' na, no hayan de esto Ako' pa'o Ako' Ako' na Heinigit kone rin Ha 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 Que la verdad Dumbaba Si va la cuando lo quale es viendo ¡Aquí bien! ¡No, no. ¡No, no! No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? Yo solo, me hacía miedo de que un poco malagak como un poco más Nueve trinidad de un copierada ¿Como está? Sí, puede que ¿Como está? Seguimos a mi agua En cuanto a la calle the way keep going se está aquí se está listo se está listo se está listo porque no se está listo y si no me gustó y si no me gustó , ¿Suscríbete? ¿� kein Destorno a la parte? ¿Quién están en la zona? No se olvidó, no se du quede No se du — no se duro ah 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 Seleqí, seleqí Ese lector te atclas y se lecan la de las Seleqí Seleqí Oh, como se leca Seleqí Heleqí Jene Per� hundred, una vez que hayas que ira, es muy accedido. Aperamente miérida. Membierta. Comestible más. ¿La más? Ya, miérida. ¡No, no! ¡Ayúdenos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No hay nada de ingeniería, no! ¡No hay nada de ingeniería! ¡esus, ¡neño! i'm coming home coming home thank you boss vino ok mga kagri, naka uwi na kami mga kagri dito ako sa meliwalag, di na ako makakita naapot na kami, mag alas yeti na mga kagri importante, naka uwi kami ng ligtas bukas naman tsaka ang importante, ok na ok na yung ano ni binok hindi na, hindi umulan ngayon walang kalamidad dolin dumating mga kagri, palagay ko makakabawi na mga kagri yun lang naman ang importante huwag susuko mga kagri, buti na lang may dugong tatay Adonis to sabihin ako mga kagri hanggang dito na lang i-vlog ko mga kagri, gusto ko na humay wala na akong chance eh thank you very much mga kagri kasusunod nga pala papakita ko sa inyo ulit, pagka bumulas na yun i-update ko kayo sa amin yudino hanggang dito na lang mga kagri, thank you very much woohoo halun ¡Gracias!